Porque llegaron desde el Perú para La Paz, para UNITER, para la revista, ya están aquí el grupo Corazón Serrano. Decías quererme tanto que tu mundo solo era yo, dicen que caras vemos corazones, no, no, no. ¿Para qué seguir fingiendo si tú no tienes corazón? Dicen la verdad aunque duela, pero a veces es mejor. Amarte así tú en vano, el quererte fue mi error, creyendo que cambiarías con mi pura y sincero amor. Amarte así tú en vano, el quererte fue mi error, vete con tus mentiras, no quiero tu falso amor. Corazón Serrano Corazón Serrano Amarte así tú en vano, el quererte fue mi error. Creyendo que cambiarías con mi pura y sincero amor. Amarte así tú en vano, el quererte fue mi error, vete con tus mentiras, no quiero tu falso amor. Amarte así tú en vano, el quererte fue mi error, vete con tus mentiras, no quiero tu falso amor. Amarte así tú en vano, el quererte fue mi error, vete con tus mentiras, no quiero tu falso amor. Amarte así tú en vano, el quererte fue mi error. Amarte así tú en vano, el quererte fue mi error, vete con tus mentiras, no quiero tu falso amor. Amarte así tú en vano, el quererte fue mi error, vete con tus mentiras, no quiero tu falso amor. ¿Cuánto son? Pero eso, bueno, por acá el nombre. Nicole Cinchil. Nicole, ¿por acá mi amor? Ana Lucía Urbina, saludar a todo, de verdad, a toda la gente de Bolivia que nos ha recibido. Espectacular su acogida, su cariño, de verdad estamos muy felices por todo el recibimiento que nos han dado. Y todo, bueno, la comida y todo, de verdad estamos muy contentos. Qué linda. Y bueno, ¿para acá? Hola, ¿cómo están? Soy Leslie Águila y quiero agradecerles a todo el público de Bolivia por tan bonito recibimiento. Y los esperamos en el teatro al aire libre, lo máximo Bolivia. Y el único hombre. Dani, Daniel y contentos, muy felices de volver a esta hermosa ciudad a Bolivia, este hermoso país que nos trata espectacular. La paz, muy agradecidos con ustedes por el cariño y el apoyo. Recordarle nuestras redes sociales, nuestras redes digitales, en Instagram, en TikTok. Nos encuentran como Corazón Serrano Perú y en YouTube y en Facebook también como Corazón Serrano. Bueno, ellas se quedan todavía con nosotros porque tenemos un juego que queremos hacerlo con ellas para conocer un poco más de cada una. Así que usted de casa, si quiere más de Corazón Serrano, aguárdenos porque más adelante tenemos más bailes, sorpresas y belleza con ellas. Que no, vamos, seguimos con más. Eso, se lo va a sacar. ¡Ay, el cuello! ¡No, no, no, no!